Y ya en el primer lugar tenemos la placa Gigabyte Z690 Aorus Treme DDR5. Esta placa base de clase ATX se está colocando por encima de la serie máster de la compañía y cuenta con un montón de características que incluye iluminación RGB, soporte para dos ranuras PCI Express 5.0, X16, ranuras M.2 y más. A simple vista, lo que más destaca de esta placa base es la iluminación ARGB que se encuentra en las cubiertas, con unas tres zonas con iluminación que se podrían personalizar mediante el software. Por supuesto, estamos hablando de una placa base con el soquete LGA 1700, con unos cuatro bancos de memoria DDR5 que parecen estar cubiertas con el panel de la marca Aorus. Aorus Z690 Xtreme también está añadiendo dos ranuras PCI Express 5.0, X16, aunque no se aproveche desde el lanzamiento, ya que no existe ninguna tarjeta gráfica o componente que esté aprovechando la interfaz de conexión PCIe 5.0. Sin embargo, la opción ya está ahí para el futuro. Tenemos el soporte de conectividad Ethernet de 10 GB, Wi-Fi 6 y el soporte para Thunderbolt 4 con soporte para pantallas 5K a 60 Hz. No sabemos cuáles van a ser las fases VRM, pero es de esperar que estén entre las mejores configuraciones de entrega de energía dentro de la serie, necesarias para dar vida a los demandantes procesadores olderlaki de gama alta, como los Core i9.